La pintura de Al-Rijard es la pintura del límite. Exigen una atención pura porque lo que no se ve es lo que hay que ver. No es muerto, no es sin vida. Es la sensación absoluta mínima de la vida. Él pensaba que el arte no debería de comprenderse. Me imagino que lo que quería era que se sintiera. No quiero decir que el arte es místico, o metafísico, o filosófico, o algo así. Tiene su propia justificación en sí mismo. Y cualquier otro tipo, cualquier significado, cualquier significado demanda el estético o el significado del arte. El arte es el arte. Y todo el resto es todo el resto. Y todo el resto es todo el resto. Él absolutely understood this tiny point where everything else is everything else. Imaginamos a Al-Rijard como este tipo de pintura, solo en su estudio. Y, en realidad, él era un hombre muy mundial. Y, en realidad, él era un hombre muy lindo. Él siempre te te empujaba a través de tu sentido de lo que era arte. Reinhard fue abstracto desde el principio y eso le hizo diferente y por eso abrazó la abstracción con una rotundidad absoluta. Es excepcional, yo diría que por su intempestividad. Es un artista radical que se merecía una exposición radical. En realidad no hemos hecho una exposición, hemos hecho dos. Cuando estás en frente de ella, tiene que llegar a ti.